¿Sabías que el dolor de espalda lumbar es una de las principales causas de consulta médica en nuestro país? Esto significa que 9 de cada 10 personas han sufrido o sufrirán algún episodio de dolor. La lumbalgia o dolor lumbar puede llegar a ser tan intensa que incapacita las actividades de la vida diaria. Sin embargo, esto se puede prevenir con buenos hábitos de higiene postural. ¿Qué es la higiene postural? Es un conjunto de técnicas que buscan mantener el balance y la armonía de todas las estructuras de nuestro cuerpo para evitar una sobrecarga, ya sea al realizar una actividad específica o solo permanecer en reposo. Aquí algunas recomendaciones para higiene postural. Actualmente, ya sea por actividades laborales, escolares o de ocio, pasamos muchas horas al día sentados y hacerlo con una mala postura puede tener fuertes repercusiones en nuestra salud. Al estar sentada, es muy importante que tu espalda quede bien apoyada en el respaldo de la silla. Si es necesario, podemos usar un cojincito en la zona lumbar para darle más soporte a esta área. Los pies deben quedar con las plantas de los pies bien apoyadas sobre el piso, no colgando ni demasiado estirados. De esta forma. Así, tanto los tobillos, las rodillas y las caderas deben formar un ángulo de 90 grados. Si utilizamos la computadora, el monitor debe colocarse a la altura de nuestros ojos o ligeramente por debajo, a una distancia de 60 centímetros de nuestra cara, permitiendo que el cuello se mantenga derecho y los hombros relajados. Es muy importante evitar una postura encorvada. Y si trabajamos por periodos de tiempo prolongados, darnos unos minutitos de descanso cada dos horas para cambiar de posición. Al usar el celular, evita tensión muscular del cuello, manteniéndolo derecho y manteniendo el celular a la altura de tus ojos. Al permanecer de pie debemos de mantener la columna alineada, sin necesidad de llegar al extremo manteniendo una postura tipo milita. Por eso vamos a relajar los hombros alineándolos a la altura de las orejas. Vamos a meter el estómago sin proyectar la pelvis hacia adelante. Ok, de esta manera podremos continuar nuestras actividades. Si vamos a pasar un periodo prolongado de tiempo estando de pie, es útil tener cerca un banquito de aproximadamente 30 centímetros de altura, en el que podamos alternar el apoyo de cada pierna. Si necesitamos agacharnos para levantar un objeto, es necesario flexionar las rodillas y mantener la espalda recta. La Dirección General de Atención a la Salud te recomienda seguir estos consejos para tener mayor conciencia sobre tu postura y tu cuerpo y de esta forma poder disfrutar de una mejor calidad de vida. Y recuerda, hashtag Pumas por la Salud.